Amores traicioneros Como el tuyo no los quiero Si es que quieres marcharte Dímelo de una vez Cada día que pasa Te ven con amigos nuevos No me trates de ficha Que yo no soy ajedrez Y si quieres marcharte Vete lejos pronto No te quiero ver Ya no quiero quererte Me causa fastidio De ti me cansé Ese comportamiento Que tienes conmigo A mi ya me cansó Mejor es que te vayas Te digo de frente No quiero tu amor Creíste que al decirme Que no me amabas Lloraba Si crees que tus palabras Me van a conmover También quiero decirte Que esto a mi no me da rabia Solo me da tristeza Ver ahora lo que tu ves Y si quieres marcharte Vete lejos pronto No te quiero ver Ya no quiero quererte Me causa fastidio De ti me cansé Ese comportamiento Que tienes conmigo A mi ya me cansó Mejor es que te largues Te digo de frente No quiero tu amor Mejor es que te largues Te digo de frente No quiero tu amor Y si quieres marcharte Vete lejos pronto No te quiero ver Ya no quiero quererte Me causa fastidio De ti me cansé Este comportamiento Que tienes conmigo A mi ya me cansó Mejor es que te largues Te digo de frente No quiero tu amor Mejor es que te largues Te digo de frente No quiero tu amor No quiero tu amor No quiero tu amor Gracias.